¡Suscríbete al canal! Un amigo ministro y otro amigo... Un poco más real. Que está en el segundo piso. Interesante, algo entretenido que contar. Sí, no, no, no se puede contar porque es privado. O sea, Chadwick y la Rulé. Una persona que estaba... No, 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 no. No Chadwick. Una persona que estaba en el almuerzo que tuviste tú. Muy bien. Ese es uno, en el segundo piso. El otro es un ministro que empieza con B larga. Pero no vamos a decir que me. Empieza con B larga y tiene el pelo blanco. Pero no vamos a decir quién es. Un ministro joven. Claro, es que cuando dice pelo blanco es como para despistar. Sí, para despistar. Claro. Pero bueno, estamos felices. Mi amigo empieza con él, pero no importa. Estamos felices de tenerte de vuelta, Joaquín. Te echamos de menos ayer. Hoy es nuestro último programa. Nos vamos a echar de menos, ¿no? Nos vamos a echar de menos. Pero fíjate que estoy contento de que sea... Estoy contento de salir de vacaciones. Más que que sea nuestro último programa. Estoy contento de salir de vacaciones. Yo igual. Aunque en realidad yo salgo el sábado porque mañana estoy trabajando. Pero hace falta, hace falta. Es que... En mi caso van a ser dos semanas, pero se necesitan mucho. Hemos tenido un año superincenso. Ha sido un año... Ustedes, pero... Muy cansador. De lunes a lunes. Yo termino este programa hoy día, ciudadano. Voy a mi casa. Subo a la tropa. Y a Maistencia y a viernes. A vacaciones. O sea, hoy día duermo en Maistencia. ¿Quién es la tropa? Qué bien. La mana y la teruca. Una tropa bien... Porque ahora ya no incluye a Adela. No. No, pues ni a Adela ni a... Sí. Ni a la niña. Porque Adela iba... Adela es la perrita de Francisco Vidal que se murió. Y tengo que decir... Iba a Maistencia, obviamente. Obvio. Tengo que decir que el compañero camarada, Francisco Vidal, está fascinado. Con estos chocolates que nos mandaron de regalos. Pero qué cosa más buena. Mira, va un señor, don Luis. Don Luis. Que se lo quiero agradecer porque es muy ordenado. Porque manda... Lo dejó en la municipalidad. Y con instrucciones. Con una especie de... Claro, una hoja de instrucciones. Dice, programa poros opuestos. Ya. Contenido bolsa. Uno. Paquete donde en su interior va algo para Bárbara Liceño, Joaquín Lavín y Francisco Vidal. Quiero decirle a Luis que ya lo abrimos y Francisco Vidal además se los comió. Además ya se los está comiendo. Porque son trufas. Porque son trufas. Y ojo que mandó un regalito a nombre de don Joaquín Lavín. Sí, dice dos. Paquete individual para el señor Joaquín Lavín, padre. Quien a la distancia escucha. Se lo agradezco profundamente. Tiene una forma de botella. Sí. Así que vamos a ver quién lo quiere. No lo voy a abrir. No será naucano. El sábado se lo voy a entregar personalmente. Y además él agrega, muchas gracias por tanta compañía y buenos momentos por el dial. Les deseo unas lindas vacaciones. Y que sigan por el programa de manera tan exitosa este 2019. Saludos, Luis. Don Luis, profundamente agradecemos. Se pasó. Además las trufas, don Lucho. Es que yo no me acordaba de las comidas. No, si ya te las comiste todas. Están buenísimas, ¿no? Es espectacular. Jamás no había comido postre yo los días de dar al almuerzo. Así que me vino muy bien. Mira, pero qué cosa más buena. Se ven muy ricas. Yo las voy a guardar para más rato. Porque además corre peligro si las abro. ¿Cuándo volvemos nosotros entonces? Volvemos el 1 de marzo. El 1 de marzo. ¿Ya tenemos fecha de retorno? Ah, día viernes. Sí. ¿Será que volvemos el viernes o el lunes? No sabemos. No el viernes, pero vamos. Bueno, igual voy a estar aquí. Yo vuelvo el 19 de febrero. Es como raro volver un viernes. ¿Es raro volver un viernes? Sí. En una de estas volvemos el lunes. Es como los colegios que entran el jueves. Habría que hablar con don César Molfino a ver si nos da permiso. Claro. ¿Para quién nos da permiso? Desde Lituéche. Es como los colegios cuando entran en los jueves. Porque él está en vacaciones hace unos días ya. Hace harto días. No lo he visto yo. Pero me ha mandado mensajes que no ha escuchado. O nos dice, ¿y dónde está Joaquín Lavín? Nos preguntó ayer. Con la UDI. No, no, no. No, no era UDI. Otros. Bueno, volvamos ya. Ahora sí, pongámonos serios para comentar un tema súper complejo. Que ocurrió ayer en la tarde. Nosotros no alcanzamos a comentarlo con Francisco. Pero hoy lo podemos abordar en profundidad. Y es que estoy hablando de un fallo del juez Madrid. En el que condena a distintas dos, seis personas por asesinato. Homicidio simple. Homicidio simple es el término correcto. El término jurídico. Claro, cosa que nos dejó contenta la familia porque ellos querían homicidio calificado. Pero básicamente homicidio simple contra el expresidente Eduardo Frei Montalva. ¿Qué les parece esto? Y ahí es como lo abordamos. Terrible. Recordemos que este fallo es en primera instancia. Todavía quedan instancias superiores. La Corte de Apelación y la Corte Suprema. He visto varios juristas que han hablado de que es un fallo de la justicia antigua. Y eso aparentemente tiene su significado respecto a si este juicio fuera hoy día. Entre otras cosas que aparentemente los acusados, ahora como que conocen el sumario y las pruebas completas. Que era completamente distinto en los sistemas. Ambos se sostienen en presunciones, pero con más fuerza porque acuérdate que la justicia antigua, que es la que corresponde a esta investigación. ¿Por qué esto fue el año? El asesinato fue el año 82. 82. Pero la investigación judicial empezó el año 2003. Y ahí existía el sistema judicial antiguo. Santiago todavía existía porque en Santiago se incorporó... No, es que... Mira, da lo mismo que se incorporó. Es el delito, el momento del delito donde se establece si es antiguo o nuevo la justicia. Como este asesinato se cometió en el año 82, bueno, aunque haya sido investigado por primera vez en el 2003, a la región metropolitana llegó la reforma procesal penal en el 2005. Eso explica por qué está en el sistema antiguo. ¿Y qué implica que esté en el sistema antiguo? En que el... El proceso distinto. El que investiga es el que condena. Y el juez en este caso. Claro, mientras que en el sistema nuevo, el que investiga al fiscal y el juez es el que define. Claro, investiga y presenta el caso y pide una condena. Exactamente. Que es distinto pedirla a tu mismo... Ahora, las apelaciones igual van a ser en el sistema antiguo. Así es. No sé si esto va a la Corte de Apelaciones y a la Corte de Apelaciones, claramente. Sí, ahora, ¿cuál es el problema que le ven a algunas personas, que en el fondo es lo que ha generado la polémica? Es que hay muchas presunciones que se hacen en este fallo. Sería bueno que, Francisco, tú le diste más ante este tema, ¿no? Explícanos cuál es el fallo. A ver, el fallo es homicidio simple. Lo que hace el ministro Madri es conjugar elementos como de contexto, con hechos subjetivos, inapelables. El presidente Frey estaba siendo seguido por la CNI y el DINE, la Dirección de Inteligencia del Ejército. ¿Cómo se demuestra eso? Y eso es lo que culpa al chofer. Claro. Además, oye, esto es por la historia. Porque el chofer era persona de confianza del presidente Frey. Aún más después fue chofer de Andrés Saldía. Y lo que hizo... Y es uno de los seis que están condenados ahora. Claro, y lo que hizo el chofer fue cooptado por la inteligencia militar, no sé si por la DINE o la CNI, y se transformó en informante. Y esa es la razón por la cual está condenado. Y él le informaba a su vez a un contacto que tenía sistemático, que era un agente de la DINE, que es otro condenado, que es Lillo. Raúl Lillo me parece que se llama. Esos son por el lado de la vigilancia. Y por el lado del... Según el juez, ¿no? Del asesinato directo está el doctor Silva. El médico. El médico. Hay otro doctor que es bien siniestro. Bueno, que se llama Valdivia. Pedro Valdivia. Que también te ha constatado que era médico de la DINE y después fue médico de la CNI. Y que nadie explica por qué entró a la pieza del presidente Frey. Y finalmente están los dos médicos de la Católica, que son los que hicieron esta autopsia paralela, por así decirlo. Y que la mantuvieron guardada por muchos años en el hospital de la Católica. Ahora, el médico Patricio Silva sigue insistiendo en que murió de una enfermedad que no se pudo arreglar. Esa es la única verdad. Es lo que él dice. Claro. Que no es lo que señala el fallo. Como hay 25 interpretaciones, lo mejor es dejar que la justicia siga funcionando. Yo creo, yo creo. Ahora, obviamente, es terrible, terrible. El hecho mismo decía es terrible. Y la solidaridad con la familia Frey. Obvio, porque si no, imagínate. Ahora, hay un hecho, no sé si está en el fallo, pero que le da cierta coherencia al asesinato fallado. Y es que no sé si un mes antes o un mes después fue asesinado Tucumán Jiménez. Fue en la misma época. La misma época. No sé la fecha exacta. Miren, hoy día en la tercera... ¿Y cuál sería el elemento en común de Eduardo Frey Montalvi y Tucumán Jiménez el año 82? Eran los líderes de la oposición. Claro, podría haber respondido a un plan para eliminar a los líderes. Lo asesinaron, porque eso es evidente. Bueno, ¿por qué no este otro? Miren, en la tercera hoy día desmenuzaron el fallo y trataron de buscarle todas las debilidades, en el fondo, o las vulnerabilidades que pudiera tener en las próximas instancias. Y la periodista que estaba a cargo, Leslie Ayala, de la tercera, que es súper seca en todas estas materias, ella hace una pregunta en Twitter que me parece súper pertinente. Entonces, ¿puede caerse el fallo por el homicidio del expresidente Eduardo Frey en la corte? Y ante esa pregunta, ella agrega lo antecedente. La ausencia de confesiones. Acá nadie confesó. La ausencia de testigos directos de un plan para asesinarlo. Aquí no hay ninguna prueba, no hay nadie que haya dicho si había un plan, yo escuché tal persona, alguien lo mandó, nada de eso hay. El gran peso que el fallo da a la mala praxis médica, en el fondo, algo que puede haber sido una negligencia médica, y solo el contexto en que suceden los hechos, lo hace un fallo débil. O sea, en el fondo acá todo se está basando en presunciones, más que en hechos concretos o en pruebas concretas. Y eso obviamente lo hace un fallo débil. Sí, a mí me llaman la atención dos cosas. Uno, que se descarta la tesis del enverenamiento, porque también se había hablado en cierto momento de que el presidente Frey pudiera haber sido envenenado así como paulatinamente, digamoslo así. Además, ese hilo tiene también elementos de contexto. El año 81, cuatro detenidos miristas que estaban en la cárcel pública se experimentó con ellos con veneno por parte de la DINE, del complejo químico que estaba metido Taule y Berrío. Hubo también varias muertes con el Gazarín en ese mismo periodo. Entonces también eso entra en el contexto de la época. Sí, ahora por supuesto la familia se lo celebran. Y una cosa que ha llamado a la atención mediáticamente es el rol que ha jugado Eduardo Frey. Dos puntos de ordenza. Porque, a ver, hablaron por separado. Pero antes que eso. Carmen Frey. Antes que eso, sí, antes de entrar en eso. Recordemos también que aquí hay un segundo punto que a mí me llama la atención, que es que Patricio Silva, el médico, trabajó con Eduardo Frey. Claro. Fue su secretario de salud. Su secretario de salud. Entonces eso llama mucho la atención de que él pudiera participar en algo así. Siendo alguien de confianza. Siendo una persona cercana, pero que trabajó con él. Y también recordemos la carta que el doctor Beca mandó al Mercurio. Que llenó el presidente Frey. Que llenó el presidente Frey diciendo que... Él estuvo en dos operaciones. Y que le consta que... Él dice, yo tengo la convicción de que él no fue asesorado. Bueno, esa es la emisión de él, claro. Pero bueno, por eso digo que creo que va a haber que esperar... Las fallas finales. Las fallas finales. Pero obviamente lo que leímos ayer es terrible. Claro. Estamos escuchando Polos Opuestos en El Conquistador. Aunque estés, no lo crean. De nuevo, no hubo ganadores en el loto. ¿Qué están esperando? Es que tenés que comprar. ¿Cómo vamos a ganar si no compramos? Todos están hablando de loto porque llevó el récord histórico con el pozo más grande de la historia. 10.000 millones en todas las categorías a repartir. ¿Qué esperan? Partieron a jugarse un loto. Loto. Muy bien. No es necesario ganarse el loto para poder ir a disfrutar a Oteran Tumalali. Una maravilla. El paisaje espectacular. El sonido del agua. Los pajaritos. Una brisa en la cara. Todo eso y mucho más. Es Hotel Antumalali de Pucón. Simplemente una experiencia. Informaciones y reservas en antumalali.com Le queremos recomendar que conozca el Heidelberg Center para América Latina. Muy antiguo. Un centro posgrado inaugurado en Chile en el 2002 por la Universidad Alemana de Heidelberg. Fíjate, fue fundada en 1386. Cientos de años de prestigio que ponen a su disposición para que haga un posgrado en el heidelbergcenter.cl. Ahí puede encontrar información. Las inscripciones ya están abiertas. También puede llamar al 223434662. Y por último, Texpro, para que ustedes piensen los problemas mundiales. Para que pueda tener procesos mucho más productivos en su industria. O incluso para que tenga un agua totalmente purificada y descontaminada en su hogar. Lo puede hacer con Texpro. Líderes en tratamientos de agua. Los encuentra en texpro.cl. Llámenlos al 223849000. Texpro.cl. Muy bien. Bueno, como les mencionaba, ha generado también algún agrado polémica. La participación que tiene su familia. Si nosotros pensamos en este caso, Carmen Frey. Hija del expresidente. Yo conozco el caso. Hermana de Eduardo Frey. Yo era ministro a principios del 2000. Ella ha muchos años en este caso. Y ella es la que fue la buena y por esto. Pero hace muchos años. Mucho, mucho. Siendo ninguneada muchas veces. Cuando era senadora, me acuerdo yo. Hablábamos de este tema en el Congreso con ella. Y ella empezó sola, sola. Y bueno, finalmente la familia se fue involucrando. Y ayer, claro, hubo dos puntos de prensa a la misma hora. Pero bueno, el hecho político es lo que estábamos comentando. Porque voy a ser bien preciso. Este es un fallo de primera instancia. Y la justicia determinará si lo ratifica o no en las instancias que quedan. Si al final ocurriera eso, donde ya no hay tutía. Que se ratifique. Estamos frente a un hecho de una magnitud. A ver, lo digo en términos más bien simbólicos. ¿Sería el primer presidente asesinado en la historia de Chile? En la historia de Chile no hay ningún presidente asesinado. Hay dos presidentes que se suicidaron. Se suicidaron. Balmacea y el presidente Allende. Hay un presidente en la sombra, si tú quieres, que fue masacrado. Digo, mortales, pero no tenía cargo. Pero no era presidente. No era presidente. Y hay presidentes que han muerto en su mandato. Pero y Reserva y Juan Antonio Ríos. Lo único. Lo único. Pero por enfermedad. No, no, no. Había uno... Fue increíble. Cuando íbamos a celebrar el centenario. Digo, se murió Pedro Montt, el presidente. Se murió el vicepresidente, que lo reemplazó. Y terminó celebrar el centenario el presidente de la Corte Suprema. No sé si la muerte no tiene... Sí. Pero asesinato no ha habido nunca. 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 Ahora, lo digo bien en serio, auditores. Es el asesinato de un expresidente. Exactamente. Si esto, al final, la justicia siguiera con estos fallos en esta dirección, bueno, a mí no me extraña. Porque yo creo que con todo lo que yo conozco, que conocemos de lo que ocurrió en la dictadura en esta materia, no hay límite. No hay límite. Bueno, hay muchos que dicen, siempre lo supimos. No, no hay límite. Y si las dictaduras son todas malas, son todas malas. Bueno, lo digo con todo respeto, es una paradoja. El presidente Frey Montalva respaldó el golpe militar. Usted sabe que hay un debate hasta el día de hoy. Bueno, pero yo sigo por las evidencias. Más allá de lo que hizo el presidente Frey Montalva antes del 11 de septiembre, que era presidente del Senado, la segunda autoridad del país. Pero hay un hecho evidente, que es la carta que le dirige al presidente de la Internacional de Mueras Cristianas por tipo de octubre, noviembre del 73. Justificando. Y que explica... Carta famosa. No, y él justifica... Oye, con todo derecho, explica su posición. Ahora, claro... Esa carta la pueden encontrar en Google, si lo buscan, la carta de Eduardo Frey Montalva. Y que explica, finalmente, por qué... Lo mismo le pasó a don Patricio Elwin. Ahora, a don Patricio Elwin, al final, dijo que se había equivocado. El presidente Frey nunca... Bueno, el presidente Frey pasó. No de impulsor del golpe ni conspirador, pero de un apoyador, en los primeros momentos... Y justificador. Y justificador, a ser el líder de la oposición. Sí, porque una cosa... Me ayuda cuando me ayudó al comunicante. Esto fue en el año 80. Pero, Francisco, una cosa era apoyar un golpe de Estado... O 78. No, 80. En el 78 fue la consulta. Una cosa era apoyar el golpe de Estado, que probablemente fue apoyado por la mayoría de la gente, y otra distinta es apoyar la dictadura y todo lo que vino después. O sea, probablemente muchos creyeron que iba a haber un golpe, que se iban a sacar las autoridades, que se iban a convocar elecciones y que... Pero esa era la tesis de la dirección de la muerte cristiana. Claro, y eso es distinto a lo que vino después, y todos los años que se extendió. Y el que debe estar dándose vueltas en la tumba, si todo esto fuera cierto, completo, o sea, porque tenemos la primera verdad jurídica, faltan dos más, es Radomino Tomic. ¿Qué tiene que ver? La frase de Radomino Tomic cuando discutía desde la izquierda demócrata cristiana, siempre a su colega más de centro-derecha, es cuando se gana con la derecha, la derecha es la que gana. Había que escuchar esa frase. Ya, pero eso se refiere a elecciones. No, bueno, a todo. Bueno, no, pero no. La está estirando mucho. No, pero imagínate que fuera finalmente la Corte Suprema y se lo asesinaron. Tremendo, ¿no? Tremendo. Tremendo. No, por supuesto que es tremendo. Ahora, tú sabes que la familia Frey, Eduardo Frey, hijo, además quiere buscar responsabilidades políticas, no sé cómo se hace en el sistema, eso después de tanto tiempo. No, porque han pasado muchos. La Ibra encuesta en alguna parte, ¿dónde lo leí? Cuéntame, ¿dónde lo leí? Ah, CNN anoche. 76% está de acuerdo en buscar responsabilidades políticas, 24% no. Ahora, ¿qué es la responsabilidad política? Además, está todo muerto. Y tiene que ver, claro, porque además tiene que ver cuál es la responsabilidad, primero judicial y después la política. Exactamente. Porque la responsabilidad política sería decir... Derivada de la judicial. Claro, derivada de la judicial. Claro. Ya, pero las responsabilidades políticas se pagan políticamente. Claro. ¿Y de quién? Bueno, todavía no están claras las responsabilidades. No, no, pero ya, pero ya, ponte tú que estuviera claro. Ponte tú que estuviera claro. Ahí la mina se da al tío de Pinochet. O sea, si la Corte Suprema ratifica el fallo del juez Madrid... Ya, por eso, pero ¿quién tendría que pagar la justicia? La responsabilidad política. ...fue asesinado, tú comentarás que no se le ocurrió al chofer asesinarlo. Ni al agente Lillo. Ni al doctor. Ni al doctor. Claro, el tema es que el fallo no parece nada respecto a quién pudo coordinarlo, quién sabía, quién lo creó, quién mandó. No parece nada de eso. Acuérdate que hay toda una discusión todavía sobre el Paolo Neruda. Si no hay ninguna tesis, si no hay nada respecto a quién lo mandó, quién lo coordinó, que podríamos creer que cada uno tenía individualmente el deseo de hacerlo. Claro, por eso, yo creo que hay que ser cauto en esto. Esperemos un poquito. Esperemos un poquito. O sea, respetar la verdad judicial en primera instancia y esperar la segunda y tercera. Eso es lo mejor, ciudadanos, para convivir pacificadamente. Sí, que puede ser largo porque son procesos en el sistema antiguo. Así es. Oye, mi cobrito de la trufa, yo estaba espectacular. En todo caso, el doctor Silva, que está condenado a 10 años, tiene 89 años. Así es. Sí, dicen abogados, hoy día es la segunda venda especial con abogados penalistas que de alguna manera abordan estas debilidades del fallo y dicen que eventualmente podría pedir la prescripción. Bueno, claro, tiene la prescripción. Este no está, este no sería un... A ver, no sé. No sé, sí. Leí esa tesis también. Claro, ¿es califica como crimen de lesa humanidad o solo quién es? No sé, no sé. Está difícil. Bueno, pero... Lo veremos. Saludo a la familia Frey en todas sus dimensiones. Sí, y ayer tú estabas diciendo que hubo una reunión en la sede de la democracia cristiana y otra en la casa del ex presidente Frey. En la fundación. En la fundación, pero ¿quién era la casa? ¿Quién era la casa del presidente Frey? ¿Es en la calle Hindenburg? Hindenburg. Sí, pero yo le estaba comentando... Ah, ahí está el presidente del agua. Claro, yo le estaba comentando que era raro que él asumiera ese protagonismo en primera instancia. ¿Qué es lo que... No, no, pero que Eduardo Frey... Hijo. Bueno, pero sí, fue presidente de la república. No, está bien. Estaba hablando su papá. Sí, está bien, pero todos quienes han seguido el caso, finalmente... Y acuérdense que hace poco lo habían criticado cuando hicieron toda esta destilla en contra de Luis Castillo. Él se había mantenido al mar. Siempre ha sido Carmen Frey, como decía Francisco, la guanipola del caso. Estuvo bien que no son los casos partidistas. Ellos tuvieron la sede de la democracia cristiana. Está bien. Era, claro, gran símbolo de la democracia cristiana, pero también es un ex presidente de la república. Y su casa, hoy día casa de la fundación, están sus cosas, según le dije ahí. Y además está el presidente Lago. Están sus cosas. Y está el presidente Lago. Está el presidente Lago. Entonces, fue una cosa como más republicana también lo que ellos hicieron. Ahora, con el argumento... Con dos expresidentes en la casa de un expresidente. Exactamente. ¿Y por qué Carmen Frey no fue ahí? Bueno, porque se sale la lógica de... Ella era vicepresidenta de la república cristiana. Estaba con Chahín. Bueno, se puede haber abordado a todas las instancias. Paso de la avisa. No tenemos que dar pausa. De Hindenburg. Los presidentes de Chile, ciudadanos auditores, porque son ustedes los más jóvenes que yo, se destacaban por su sobriedad. Y voy a hacer un repaso cortito nomás. Jorge Alessandri Rodríguez. Conocido como El Paleta. El Paleta. Yo me acuerdo, yo niño, chico. Bárbara, no había nacido. Francisco Biela había nacido. Había unos anfiches. Sí, claro. Que decía, a usted lo necesito. Eso yo me acuerdo. A usted lo necesito. Imitando al americano, al tío Sam. Sí, pues ahí mismo. Era el mismo del reclutamiento de la Segunda Guerra Mundial. Ah, perfecto. Al you want. Era Alessandri, usted lo necesita. Era conocido como El Paleta. El presidente Alessandri, ciudadano, un hombre de derecha, no militante, más bien liberal, de derecha, bueno, vivía en la Plaza de Almas. En la calle Phillips. En la calle Phillips, en un departamento. Y sí, el Chile de aquella época, una de las características de Alessandri es que seguía caminando a la moneda y volvía caminando. Claro, y yo me acuerdo, me acuerdo, y yo estando en el colegio, se hará los corazones de Alameda, el año 69. Se sentimos de previo a la elección del 70, a los meses anteriores de la elección del 70, había que convencer a Jorge Alessandri que fuera candidato de nuevo. Exactamente. Había marcha. Ex presidente de ese momento, hasta el año, hasta el 64, lo sucedió Eduardo Frey Montalva. Que vivía, ciudadano, en la calle. En la Uñoa, en una casa típica de clase media, que es presidente. Por eso me acordé. Es prohibición, ¿no? Hoy no tengo que ir a la pausa. En Hindenburg. Ya me están cortando. Ya vamos a la pausa. Después seguimos con el pasado. Seguimos con el pasado. Siga con nosotros. Canal 31. Lo que todos queremos ver. Siga con nosotros. Me gusta conducir con calidad y estilo Busqué en muchos lados y Dunamis Es el mejor Rentacar No solo los mejores autos Sino que el 25% más económico que la competencia Soy Francisco Kaminski y uso Dunamis Rentacar En los momentos más difíciles Cuando vemos todo negro Y perdemos las esperanzas Se abre una línea directa Llámanos Siga con nosotros Canal 31 Lo que todos queremos ver Atorado, es que todavía estamos comiendo Acá estamos, no todos están de vacaciones Para que vean Esto está ahí Para que vean que acá anda todo El capital está de vacaciones, está claramente Oye, pero lo que yo iba a decir Es que entonces en el año 69 Estamos de vuelta por los opuestos Siendo un escolar Había que convencer a Jorge Alexandre Que no quería Que no quería Y que fuera candidato presidencial de nuevo Contra Salvador Allende Elección que en definitiva perdió Por poco, pero perdió Y hubo tres candidatos El otro no era medio toco Entonces íbamos a la plaza de armas A gritarle frente a su edificio En la calle Phillips Y Pero ella a lo máximo ¿Y qué le gritaban? En paleta Pero por supuesto ¿Qué me dicen? ¿Qué le gritaban? De chista, de chiquitito Tú también Escoba Yo estaba en la escuela militar Así que no podía liberar No podía liberar Y gozábamos cuando Jorge Alexandre Apareció en el balcón Claro, que apareció en el balcón O corría un poquito la cortina Y hacía así Y estaba Paleta ¿Por qué le decían el paleta? ¿Por qué le decían el paleta? Como los compadres paleteados Paleta es como el buena persona El que se paletea Tiene que ser con su gobierno Y había Oye, y había para los auditores mayores aquí Que todos se habían encontrado en una revista Que se llamaba Topase Topase Que era una revista de humor Es como la versión Cuarentona, cincuentona, sesentona De Clínico Sí, exactamente Y era divertido Y ahí hablaba del paleta Y todos tenían su apodo Y pura caricatura Y Eduardo Frei Montalva Lo dibujaba con una nariz larga Bueno, siguiendo con mi periódico Inmobiliario, Ciudadanos Auditores Después vino el presidente Allende El presidente Allende vivía En una casa de la provincia Guardia Vieja Después se regaló Tomás Moro Y se instaló la casa presidencial Que era más grande Que era más grande Y había algo en la rayanta No, pero es una de la casa de la payita Ah, la payita Ya Después llegó Bueno, el que sabemos Que lo voy a pasar de largo Pero se caracterizó por casa grande No, pero presidente Rossi Locurro, presidente No, pero lo curro no vivió No, pero para ser justo Presidente Rossi Era la casa de los comandantes de jefe Es verdad No es que se la hizo él No, no La casa de la payita Y después vino Don Pato Elwin Que nunca salió de Arturo Medina Muñozino Después vino Ricardo Lagos Que nunca salió de ver Y pintaba un departamento Ahí en Providencia No, no, pero si Ricardo Lagos Te acuerdas que vivió Arrendó la casa de Gabriel Valdés De Gabriel Valdés Claro No, la pollito ¿Quién hacía la comida? ¿Quién hacía la comida? La María La compañera María La compañera Que no era la señora Juanita Porque Lagos aludía a la señora Juanita Fue de broma ciudadano Pero De los mejores guisos que yo comía Era cuando era ministro Con el presidente Porque la comida Mira, no había ninguna cosa exótica Para que valiera la pena O mierda picante Arribastona No, era comida de casa Pero con un sabor Es que no hay nada rico Que la comida bien hecha Esa comida de casa Pero rica Compañera María Un saludo aquí Desde Huechurada Me acuerdo de los pollos alberjados El arroz Unas sopas espectaculares Todo esto se debatía de alta política Mientras veíamos Cómo te cagábamos a ti Pero mira Yo recorriendo Chile Ingerivamente Pensando en un gobierno neutral En la inclusión política En la inclusión Exactamente Mira el cambio decíamos Mira el cambio Y estos tipos allá Asoluchando el piso Reunimos Con José Miguel Insulza De Guaribola Y Nicolás de Zahir Y mira la cara Como de buenos recuerdos Que pone Francisco Es la mejor parte Y ahí está Con Chumilla también ¿Quién era ese comité político? Bueno, Insulza siempre estuvo Insulza tuvo 5 a los 6 años Yo lo reemplacé Y yo estuve en la segunda mitad completa Los segundos 3 años Ah, primero como cero Los dos años como cero Y el último año como interior Y el que se fue cambiando Fue Buen Chumilla Dockendorf Esos son los que Que eran ministros Que eran los generales de la presidencia De la presidencia No, lo pasamos estupendo Estupendo Me hacían muy entretenidos Pero al Múnz en esa casa Era una casa que vivía Es que era de Gabriel Valdés Sí Y el presidente Lago De un departamento Bien chico Muy pintado Recordemos que después Ya en el Chile Más contemporáneo Se le hace a los presidentes De la república Recomendaciones de seguridad Obvio Entonces sería Chile ha cambiado mucho Entonces ya no podría Un presidente probablemente Vivir en la calle Phillips En cualquier lado Por razones de seguridad Y menos caminando A la moneda Y teóricamente Se pasaban de repente A luchar los zapatos Exactamente Y la presidenta Bachelet Ahora ni el alcalde La casa de Burgos La arrendaban Sí, claro Ah, claro Mira, la presidenta Bachelet Vivía En un departamento Vecino al de su madre En unas torres Antiguas Que son como de los 70 En Apoquinto Con las Condes Y de ahí Entonces La primera presidencia En Apoquinto Con abrigo a expuicio Perdón A abrigo a expuicio Sí, sí Y ahí vive todavía Nacer Ángel Ahí vive Nacer Ángel Que está en esa torre Que me ha tocado Recibirla como vecina ¿Te acuerdas de esa? Sí, por supuesto Está en Unimark Son muy antiguas Hay un Unimark Un canje Ah, donde está el supermercado Y donde está el metro Sí, sí, sí Hay como dos torres iguales Es de la primera torre Sí, perfecto Al lado del metro Al lado del metro Y se cambia un poquito Más arriba A Burgos Entonces Carabinero Lo mismo que le dijo El presidente Lago Eso no resistía Ya no se puede Departamento Yo creo A un presidente Sí, porque era De un departamento Y el otro ascensor Se rendó La presidencia Se rendó una casa En la calle Burgo En el corazón De Providencia Bien buena la casa De Las Coles De Las Coles, perdón Bien buena la casa Grande Un buen patio Yo estuve muchas veces ahí Y Después viene Bueno, si hasta Peñera No necesita cambiarse de casa Porque Camino a la viña Es un porchero Un barrio Un barrio De la comuna de Las Coles Igual que Urgo También es un barrio De la comuna de Las Coles Yo nunca le he contado A los auditores ¿Quién es como uno Dice Francisco? Tú y yo Nunca le he contado A los auditores Eran vecinos nuestros Quien es esta materia Cuando yo era Ministro de Defensa Y presidente Piñera 1 Ya había sido elegido En consecuencia Era presidente electo Llamó a algunos ministros Del gobierno de Bachelet Porque quería saber El detalle Era que no, ¿no? Sobre algunos temas Entonces me llamaba Piñera 1 Piñera 1 Obviamente Yo le pedí permiso La presidenta de Chile Y partí a esta gama de agua De la viña Es una gran casa Es una gran casa, sí Es una enorme casa Nunca me veré Que para llegar Como todas las de ese sector Oye Para llegar a la terraza Donde hicimos la reunión Él y yo nomás Tuve que pasar Chet living Ah, que está muy bien Chet living Chet living Ahora quiero recordar Acuérdate que La otra vez Acuérdate que Hace poco El año pasado Lo pelaba Que la comida Ha sido muy poca No me dio No me dio ni un solo Amaní Ah, esta reunión Tampoco A caballo regalado No se le mire No, no Lo que nos tomamos Entre él y yo Completo Fue una botella De vino blanco ¿Y nada para tomar Yo echaba Un manisito Un pan costado Pero parece que Bien amarrado Lo que pasa es que Quería curarte Para que se borrachara Al señor Vidal Para contar Los secretos De estado De la Michela Y fumábamos Como condenados ¿Hay el fumar también? Sí, fumar Uno de los pocos opositores Que estaba En la En el corazón En la intimidad Del presidente Pero no Pero te acuerdas Que ahora pillanados También se reunieron Con los ministros De Bachelet Sí, con algunos Sí, hicieron cumbres Varias cumbres Claro No todos parece que participaron La diferencia Que en esa oportunidad Cuando yo fui Era la presidencia Y ahora es con La tele en la puerta Ahora sí Ahora es público Pero bueno Así es la vida Ciudadano En consecuencia Más allá del billete Distinto de unos y otros Se caracterizaba a Chile Con la excepción de Pinochet De un presidente Que vivía austeramente Y Eduardo Frey Montalve Y Jorge Alexandre Son ejemplos de eso Bueno, como han cambiado El tiempo también Edito ¿Y el que alibaño ¿Dónde vivía? En Dul Almeida ¿Y el que vivía? ¿Macul? ¿Gabriel González Viedela ¿Dónde vivía? ¿O en Uñoa? En La Serena No, bueno En La Serena Pero antes de En La Serena Yo creo que Gabriel González Viedela Vio en La Moneda Eso te iba a preguntar ¿Quién fue el último Presidente que vivió en La Moneda? Porque Juan Antonio Río El radical que lo reemplazó Vivía en la Villa Paidagua En La Reina Que era Pochero, Pochero, Pochero Creo que de hecho Ahí murió Claro, porque antiguamente Los presidentes vivían En La Moneda Pero yo creo que Hasta González Viedela Pero a un día Eso sería imposible No, ¿de dónde? Vivían En el segundo piso No sé Es que había una distribución Distinta a la de hoy Antes y después Del 11 de septiembre Pero yo creo que González Viedela Vio en La Moneda Porque su residencia Y su lugar de origen Era La Serena Ahora, imagínate Que González Viedela Hiciera hoy Lo que hizo Como presidente Con La Serena Estaría en La Colchadoría Claro Porque inventó Un plan Serena La Serena La inventó completa No El espíritu colonial Y los faros O sea, invirtió Cualquier plata En su ciudad Donde venía La Contraloría Estaría tirando la oreja Toda razón Si es el herencia Oye Bermúdez estaría loco Con González Viedela A propósito de Bermúdez Vieron las noticias Que pasaron Al Comité de Ética Al diputado Carter Hermano Del alcalde Carter Hermano De Rodolfo Carter Porque Los otros parlamentarios Que lo pasaron Al Tribunal de Ética El diputado Carter Le sacaba la cresta En la hora de incidente Al Conchalor Bermúdez ¿Estamos? Ya Y el resto Los parlamentarios Dijeron Momentito ¿Pero por qué le sacáis La cresta a Bermúdez tú? Bueno, porque está Investigando a tu hermano Pero eso lo mandaron A la Comisión de Ética Se lo mandaron A la Comisión de Ética Hay que tener cuidado Ahí con los conflictos de interés Porque por eso no se ven Claro Más allá hay que A este cárter De diputado no lo cacho yo Al cárter 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 Sí, claro Un intento de portanazo Lo fuiste a ver Exactamente Un intento de portanazo Ahora Comeviene Iron Cárter Comeviene el alcalde Se defendió Comeviene el alcalde No, no ¿Te acuerdas tú? No, no Estaba Ah, ya En el más Típico barrio De las cosas Totalmente Como que no hay Restaurante en las rodillas Estaba en un cumpleaños Ah, ya No estaba en un restaurante Déjame estar ahí No estaba en la zona Estamos escuchando Polos opuestos En el conquistador No todas las ventanas Son iguales Por eso les recomendamos Vidral hace la diferencia Vidral para que haga la diferencia Más de 30 años De experiencia Uf 30 años Mira En ventanas De PC y aluminio También termopanel Laminado Para que se olvide Los molestos ruidos Del exterior Vaya a conocerlos A Recoleta 2602 Vitacura 7646 Además de estas ventanas En termopanel Va a encontrar Artículos de quincallería Grifería E iluminación LED Así que ya lo sabe Vidral Confort Y calidad Que marcan La diferencia Muy bien Música libre Nuevo servicio Acabamos de ir al duño Pasar por aquí Por aquí pasó Música libre Y a cantando La langosta Libremente Libremente Sorpréndase Nuevos canales musicales Salta, salta Pequena la langosta Claro Distinto canales musicales Todos los estilos Pero la gracia Es que los derechos De doctor ya están pagados Así que para ustedes Baratito, baratito Me escribió hace un tiempo Un auditor que lo había contratado Dice que estaba feliz Con Música Libre Escuchando a Víctor Jara Me imagino Escuchando todo tipo de música 225802010 Música libre Punto CL Y le recuerdo Que el loto Está requiere contra acumulado Más de 10 mil millones De pesos En todas las categorías Jugarse un loto Ahora sí Partieron a jugarse un loto Hay que tener la financiera Campaña presidencial Por eso estamos listos Hay que ganarse el loto Estaría bueno Yo creo que es más difícil Ganarse el loto Que ser presidente ¿Es más difícil ganarse el loto? Capaz Hay que partir jugando Estadísticamente es más difícil Claro Menos probable Menos probable Bueno Hay que tratar Porque alguien se lo gana Si al final es el tema Es súper imposible Pero alguien se lo gana Así que Bueno En múltiples otras noticias Que nos quedan 5 minutos Sí, nos queda poquito Venezuela Bueno Venezuela Sigue su proceso Pongámonos al día Hoy día Ayer volvieron Esta madrugada Volvieron los periodistas Los deportaron Viste que va a ser bien Jodido Lo pasaron mal Ellos decían Que nunca En esas 14 horas Nunca les dijeron las razones Por las que están detenidos Y yo vi a Rodrigo Pérez Que era el periodista De 24 horas TVN Le decía Mira A nosotros nos acusaban De estar grabando Y trabajando Siendo que nosotros Simplemente Íbamos en un auto Y como vimos Una aglomeración de gente Nos bajamos A compulchar Que era un velatón Por Chávez A todo esto Era claro Era un grupo partidario De su gobierno Entonces él dice Que se bajaron a mirar En realidad Sin grabar No estaban grabando No estaban haciendo nada Esto está lleno de cámaras Que nos muestren No hay ninguna prueba Porque nosotros No estábamos trabajando Ni grabando Y fue totalmente arbitrario No nos dieron Ningún tipo de información Nos cambiaban de habitación A cada rato Nos trataron mal Hasta que finalmente Le quitaron el celular Y veían videos No Oye El camarógrafo decía Que tenían los videos de la hija Y le decían Como que hoy Mira como lo que es perder un hijo Y lo pensaban Obviamente en ese contexto Transpirá al pobre Imagínate el que miedo Un abuso de poder Tan simple como es Porque además Creo que la razón técnica Es que no tenían visa de trabajo Así es Pero un periodista en general Pero no están trabajando Un periodista en el fondo Si hay un hecho de noticia Esa fue la documentación oficial Lo mandan al Tero A propósito Los periodistas dicen Que en general En Latinoamérica Como que se da más Un poco En otros países como Estados Unidos Son rigurosos Y de verdad Tienes que tener tu visa de trabajo Oye a propósito De Venezuela El día de la mañana Ciudadanos Auditores Escribí mi columna Valmercurio De pasado a mañana Si tiene ganas Léala Pero falta mucho Hace día Me costó escribir La fecata Porque quise Hace vacaciones La escribió ahora No pero es que falta mucho Porque mira Hoy día de la mañana Hoy día de la mañana No, no, no Venezuela Hoy día de la mañana El Parlamento Europeo Votó Por Guaidó Y decidieron Por una amplia mayoría Reconocer a Guaidó Como presidente interino De Venezuela O sea ahí Tienen más apoyo internacional Hoy día A ustedes no lo crean Beatriz Sánchez Escribió Y hizo declaraciones Que el problema era Maduro Maduro hoy Es un problema Para la democracia En Venezuela Y el camino Es el diálogo Y las elecciones De hecho Lo que escribí Para el Mercurio El sábado Hice un esfuerzo Además Para que todos Intentamos un poco más Porque estas cosas No son así Blanco y negro Completos De donde viene Chávez Me metí hasta El año 58 Y además Ojo El chavismo Con toda la retórica Y caricatura Que era Chávez Era legitimado Oye ganó 16 Perdón 18 19 elecciones Hubo un momento En que Venezuela Tenía elecciones A cada rato Y las ganó Toda Chávez Porque había referéndum De no sé qué Referéndum revocator Exactamente Y las ganaba Las ganaba Entre otra cosa Porque el petróleo Le servía para ganar Porque tenía una política De subsidio Y aparte Y aparte El petróleo Estaba más de 100 dólares En el barril Y pongo el ejemplo Que cuando se murió Chávez Y además Producían mucho más quebra El presidente Piñera Fue al funeral Sí, claro Sí Al igual que casi todo De todas maneras Fue al funeral Tengo mis dudas Si lo vi Haciendo Sí Al lado No sé cómo se llama eso Yo creo que sí Con una guardia La guardia de honor Al lado del féretro Tú comprenderás que Eso con Maduro hoy día Sería imposible No, imposible Pero fue con Chávez Pero era distinto Ya, pero es que Claro, el Estado de Derecho Se perdió después Después O sea, más allá De las políticas de Chávez Si son compartidas o no No es Maduro O sea, no era un tirano Que pasaba por encima De la forma que está haciendo Él no violó Los derechos humanos Como se hace ahora El proceso de Día Fue un punto para Guaidó Y ayer fue un punto Para Maduro ¿Qué punto? En esta lógica La GDR ¿Qué punto, Maduro? ¿Cuál es el de Maduro Y cuál es el de Guaidó? El punto El de Guaidó hoy día Es el respaldo De la Unión Europea ¿Del Parlamento Europeo? Tendría terminado el plazo De ocho días Hoy día Hoy día no decían No, se supone Que es fin de semana Se suponía que era el Chávez Ah, no, no, lo pasa Que era el Parlamento Europeo Es el Parlamento Europeo Pero igual el Parlamento Europeo No son los países El Parlamento Europeo Ni más ni menos Sí, ni más ni menos Bueno, muy importante Exacto Pero falta Se supone que el sábado Va a ser los países individuales El punto de Maduro Es que ayer Se mostró una oposición Más débil No, es que sabes que Eso se entendió mal Porque lo de ayer No era una marcha Lo de ayer era un paro De solo dos Sí, pero es que Este sábado va a mover No, no, este sábado Va a ser la marcha Porque este sábado Va a mover Para que la gente Sacara a la calle ¿Qué esperaba el mundo Con respecto a ayer? Una marcha igual a la otra Bueno, entonces Se cayeron En cómo la convocaron Exactamente Mientras tanto Lo que ellos querían Era que la gente parara No que saliera a las calles Son los militares Que fue la imagen Que vio todo el mundo Sí Imagen también De fortaleza y debilidad Exactamente Porque una reña Que le preguntaba ¿Ustedes creen Que van a ser leales a mí? Sí, sí Era que no diría Barros Luco Sí Ahora, se ha dedicado ¿Sabes la historia De Barros Luco? ¿Qué historia? ¿Por qué se dice así? Porque siendo Barros Luco Presidente de Chile Estaba de cumpleaños Y todos los intendentes Le mandaron un telégrafo Entonces A uno en particular Que era particularmente Afectuoso Le dijo Le respondió Era que no Bueno Y Barros Luco Además tiene Sándwich Lo hemos contado Era que no Tiene sándwich Se le atribuye a él Él quería un presidente Muy tranquilo Muy relajado No, tremendo Porque él decía Un 50% de los problemas Se solucionan solo Y un 50% No tiene solución Por lo tanto No hay nada que hacer ¿Para qué no vamos a empezar? La versión escrita Dice que este caballero Era tan relajado Que cuando los ministros Le preguntaban ¿Qué hacemos? Bueno, usted sabe Que hay dos tipos de problemas Los que se arreglan solo Y los que no tienen solución Y no, decía Váyame una siesta El 50% se solucionan solo Pero no hay nada que hacer Y el 50% no tiene solución No hay nada que hacer O sea Relajado Hoy nos quedan solo Un par de minutos Para despedirnos Pero pásenlo bien Ciudadanos Oye, ¿y qué esperan? Porque nos vamos a volver A encontrar en un mes más Van a pasar muchas cosas ¿Qué creen ustedes? Bueno, ojalá Que no haya incendios Ni terremotos Bueno, incendios Siempre hay riesgo En esta época Los febreros, claro Los febreros Los febreros son malditos Los febreros Se supone que no pasa nada Pero cuando pasa algo Pasa algo Ojalá que no pase nada ¿Qué creen que va a estar En Venezuela En un mes más? ¿Pero seguirá Maduro En un mes más? ¿Qué creen ustedes? Hagan su apuesta Yo creo que no va a pasar Cuando nosotros volvamos Falta mucho un mes No, no Yo creo que En la actual situación ¿Va a llegar a un desenlace Más rápido? Maduro resiste Ah, tú dices que sí En la medida que tenga El respaldo de la Fuerza Armada Bueno, claro Porque eso es la gran duda Y además, ojo Que el tema es práctico Auditores Claro que hay dos presidentes Ya, pero uno Uno que es el poder Y el otro tiene que aparecer Clandestinamente Dos veces a la semana Claro Un presidente está en Miraflor Y otro está en andar Arriba de una moto Entonces, ojo No es un juicio de valor Es la constatación De un hecho Sí, porque concretamente Uno manda Por más que Lo han acorralado En Santiago tenemos Dos embajadores Uno de Guaidó Y otro de Maduro La diferencia es que La embajadora de Guaidó Anda en la vereda Y en bicicleta Y el embajador de Maduro Tiene la residencia oficial ¿Te fijas la diferencia? Entonces En ese sentido Creo que Maduro Salvo Que la Fuerza Armada Le retiene el apoyo Nos tenemos que ir Ya, a descansar Ciudadanos La lucha continúa Subí en Instagram Una foto de nuestra Este día En la roba Bárbara Gran saludo a tu padre Sí, en su nombre ¿Ya? Que tengan muy buen Que tengan Francisco Joaquín Un excelente verano Porque tú no veraneas Porque te guardáis Para el invierno Para ir a Europa Sí, yo me voy a quedar aquí Trabajando al piz del cañón En el conquistador Pero después El que ríe último Ríe mejor A Morfino A un César Claro Que se reproduzcan las vacas Las avestruces Que crezan los bosques Que tengan Que tengan Y en una de esas llega un bono Que más que armamos sindicatos El próximo año No se oye padre Joaquín Que tengamos un muy buen verano Francisco también Pásenlo bien Estimados auditores Échenos de menos Pero ya volveremos Recargadísimos En marzo Con más polos opuestos Manténganse en el conquistador